Cuenta la leyenda que si le das like a este vídeo, el mutante Metaluna será uno de tus mejores amigos. Y si chicos, porque el mutante Metaluna está buscando a muchos amigos. Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más a vuestro canal creepy. Y chicos, muy importante, en el día de hoy el Club del Miedo, que es mi canal secundario, abre otra vez sus puertas para nuevos vídeos. Así que abajo, en la descripción de este vídeo, te dejaré el enlace del Club del Miedo. ¿Para qué? Para que te suscribas y actives la campana. Y también para que veas los vídeos antiguos del canal, porque están súper chulos. Y hay muchísimos vídeos de las criaturas de Trevor Henderson, entre otras cosas más. Y bueno chicos, he estado pensando que este ser, vale, necesita un vídeo. Así que yo creo que muy poco estará la historia del mutante Metaluna en el Club del Miedo. Porque esta criatura se lo merece. Es una de mis figuras favoritas y la tengo aquí, vale, siempre la tengo aquí al lado, pues bueno, de la cámara, la pongo por aquí. Porque no sé, tiene algo chicos, tiene algo, a lo mejor, no sé, a lo mejor a ti no te gusta, pero... No sé, tiene algo súper creepy y... y... y mola bastante. Me llama, esta figura me llama. Vale, Joman, vale, Joman, sabemos que tienes una figura del Metaluna mutante ese, ¿vale? Pero, pero, ¿de qué va el vídeo hoy, Joman? ¡Quiero saber de qué va el vídeo! Vale, 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 paciencia. Paciencia, familia Creepy, porque el vídeo de hoy va sobre nada más y nada menos que el Cabeza de Sirena. Otra cosa muy importante, vale, antes de empezar, mañana, martes, voy a subir nueva invocación al canal. Así que, por supuesto, no te lo pierdas. Y ahora sí, vamos a reaccionar a unos vídeos sobre Siren Head captados en la vida real. Vale, vamos a ver si hay algunos vídeos que están currados y, bueno, veremos también seguramente algunos vídeos que están hechos, pues, con muy mala hostia, ¿vale? Es decir, que son una mierda. Pero bueno, chicos, eso, ¿vale? Como siempre digo, apagar las luces, subir el volumen, palomitas, bebida refrescante y espero que disfrutes del vídeo tanto como yo. Así que ponte cómodo. ¡Vamos allá! Bueno, se ven unos árboles. Entonces, recuerden que Siren Head se oculta en los bosques y se camufla muy bien entre los árboles. Bueno, he estado leyendo un poco el foro de este vídeo y dice que, bueno, el que tiene la cámara es un chico que empezó a escuchar sonidos extraños, ¿vale? Salió a la calle, como estamos viendo, o está bajando las escaleras de la casa. Bueno, eso sale, ¿vale? Parece que sale. Y, bueno, va a esta zona. Porque, repito, dice que escucha o escuchó algo extraño. Vamos a ver si vemos algo fuera de lo normal. Bueno, parece que sigue caminando. Va para otro lado. O para la casa, a lo mejor. ¿Qué coño pasa? Tiene como interferencia la cámara, ¿no? Y se escucha... La sirena, la sirena de Siren Head. La sirena... ¡No! ¿Siren Head? Venga, que salga, ¿no? Que salga Siren Head un poco. ¡Ojo! Ahí, 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 ahí. Está detrás de esa casa, tú. El Siren Head, ese tiene como tres sirenas. O eso parece. ¡Mira, mira, mira! Está detrás de los arbustos. Tú imagínate, tú imagínate, tú, no sé, por ahí, ¿vale? Y que te salga eso. Esa criatura súper alta. Es que no tiene cabeza. Es decir, tú ves a un ser, ¿vale? Vivo, ¿vale? Entre comillas. Y ves que no tiene cabeza. Y flipas. Bueno, tiene cabeza, pero de sirena. Ojo que... Que va por el chico. ¡Ojo! ¿Lo pilla? La cámara está quieta. Parece como que el chico lo grabó, el Siren Head fue detrás de él, lo pilló y la cámara se quedó pues ahí. Tiene pinta de eso, ¿vale? Porque la cámara no se mueve. Yo creo que sí. Yo creo que se comió al chico, ¿eh? Bueno, vamos a ver otros vídeos de Siren Head. Vamos a ver cómo están estos. Si están bien o mal. ¡Ey! Yo estaba camuflado. ¿Qué coño es esto? Creo que esto es de un juego, ¿no? Del... ¿Cómo se llamaba este, tío? El Fallon, ¿no? Cuatro, creo. Es como una especie de mod. Mira este, qué guapo. Qué guapo, tío. Y una nave extraterrestre arriba, mira. La teoría de Siren Head, que ese extraterrestre mola. Qué coño, mira ese, tío. Qué coño, va a menos dos caminando. Es decir, no tiene prisa. ¡Un oso! ¡Qué coño, un oso! Pero, ¿qué hace un oso ahí? Pasa al lado de Siren Head y no pasa nada. Y vemos otra vez al Cabeza Sirenazo, que es un suelo. Es como una bola... No sé, de energía o algo. Espérate un momentito. ¿Habían dos Siren Head o eran cosas mías? Mira, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Qué coño? Uf. Esta recopilación, pues, mola bastante. Siren Head contra el de Siren Head, tú. El Cabeza Pirámide. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo ahí en combate! Y esto es como... Pero no... A ver... ¡Qué guapo! Pero esto es... Esto es real. Es decir, es 100% real. Es como una... A ver, a ver, a ver, a ver. Es como una especie de marioneta, puede ser. De Siren Head. A ver... Claro, mira, mira, porque si te fijas, no toca el suelo. Es como una marioneta o algo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la... Mira, claro, mira, se ve el palo. Mira, ahí está. Mira, mira, míralo. A ver. Espera, tío. Ahí está. Ahí está, ¿vale? Ahí está. Vale. Mira, la gente grabando, grabando a Siren Head. ¡Ah, qué guapo! Hay personas, chicos, que se burran bastante, ¿vale? Los videos de Siren Head. Mira, naves extraterrestres también. Mira el cartel, tú. Un cartel de Siren Head. Imagínate que somos invadidos por criaturas de... Como Siren Head. Este Siren Head está como en una azotea, ¿no? De un edificio, parece. Bueno, ahí el video este tiene como una especie de lupa, pero no se vio nada. Este sí, este... Este se hizo bastante viral. Este Siren Head con este fondo azul. De TikTok, si no me equivoco. ¡Mira tú! El tío se esconde en el árbol. Si tú ves a Siren Head y te escondes en el árbol, te echas a correr, ¿no? Mínimo. Esto sí, esto sí parece que tienen más miedo. Dios, qué guapo es este, ¿no? Qué guapo, ¿no? Este video, Siren Head. Qué guapo. Este es el típico Siren Head, ¿vale? Que va caminando o corriendo a menos tres. Ya ha salido ya en algunos videos. ¿Qué coño fue eso? ¿Qué coño fue eso? Mira, aquí tenemos a... Tres cabezas y siguenas. En un día de tormenta bestial. Ojo, ojo, que el Cabeza de Sirena viene a por ti, amigo. Escóndete. Escóndete, amigo. Pero escóndete. Deja de grabar, hombre. Bueno, aquí vemos a un padre con dos niños. Ah, qué bueno. Oh, Slenderman. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Qué guapo este, ¿no? Qué guapo este, tío. Qué bien hecho. ¿Qué coño que hace la gente ahí levitando? ¿Y eso que es arriba? ¿Qué coño es? Es como otra tierra. Es decir, como si dos tierras estuvieran... Pues... Casi juntas, ¿no? Mira, 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 mira. Qué guapo. Es como otra tierra paralela, ¿no? Qué guapo, tío. Hostia, qué guapo, tío. Son como... Como pequeños cortos, ¿no? TikTok. De Alex Howard. Bueno, parece que se dedica a hacer esta clase de montaje o algo de esto, porque es que... Aquí vemos otra vez a la criatura de antes, mola. Si te fijas, tiene otros dos brazos pequeños. ¿Qué guapo este qué coño es? Hay una fiebre súper grande ahora de crear criaturas extrañas en todo el mundo. Y, hombre, eso para los que les gusta el tema del misterio, el terror y todo esto, pues... Pues la verdad es que mola. Vemos a estas personas levitando. Como que se van al otro mundo. Esta criatura tiene su nombre. No sé cómo se llama. Si alguien sabe el nombre de la criatura esa, que me lo deje en la caja de comentarios. Esto es como una especie de bruja. Mira, el OVNI que se lleva a una persona. Bueno, eso es una persona. Familia Grippy, no sé ustedes, pero a mí me ha encantado. Me ha encantado cada vídeo. Es que, chicos, la imaginación del ser humano no tiene límites. Y lo hemos visto ahora, ¿vale? Es decir, cada uno hace su montaje o como quieras llamarlo. Y, bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo. Hay algunos que se le ocurran más que otros, pero la cosa está en eso, ¿vale? Por lo menos en intentar hacer algo y ofrecerlo, pues bueno, a la gente, a los usuarios. Así que, chicos, a mí, repito, me ha encantado este vídeo. ¿Por qué? Porque me encanta el Cabeza de Sirena, me encanta Siren Head y hasta ahí sobran palabras, ¿no? Así que, por favor, si te ha gustado el vídeo, revienta el botón de like, comparte este vídeo para que más personas vean todos estos vídeos de Siren Head y otras criaturas misteriosas, ¿vale? Que es muy importante. También suscríbete y activa la campana. Y recuerda que hoy subo un vídeo en el Club del Miedo. Es un vídeo un poquito... Bueno, no voy a decir nada porque no me gusta dar spoiler, pero tienes que ser rápido porque sí, es verdad que ese vídeo se va a eliminar. Así que, muy atentos. De idioma show siempre con vosotros. Vernos creer, creer es ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.